Algo que brota por mis sentidos, algo de viento que se ha perdido Y algo en la nieve que ha florecido, que con su sobra parece frío Algo de risa, algo de río, algo de cielo, sus manos míos Algo que brota por mis sentidos, y por tu sombra parece frío Y hoy estoy aquí Como esperándote Como esperándote Algo me hace echa aunque algo se ha ido, algo me deja porque he perdido Y algo me hace echa, algo he sentido, algo de luces que he prometido De la entropía, de tu sadismo y de estas palabras, sus suelos míos Algo que brota por mis sentidos, y por su sombra parece frío Algo que brota por mis sentidos, y por su sombra Una vez pude ver que en mi canto podía llorar y canté y canté y canté de esta brisa canté y traté de encontrar en tu risa algún dulce mirar y canté y canté y canté sin hallarlo también. Si me fui solo al ver que ya no me podías querer y canté y canté y canté y canté de esta canza canté sin dejar de pensar en canción me empecé a transformar y canté y canté y Y canté, de esta cabeza canté. Una vez pude ver que el canto podía llover. Y canté, y canté, y canté. Y canté, y cancé, y canté. Y canté, y canté, y canté. De esta mesa ya canto. ¡Gracias!